Bienvenidos al canal Shava Misterio. Todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, pónganse cómodos y dejen que su mente los transporte a un viaje lleno de misterio. ¡Comenzamos! Historia mandada por Rosa Ángela Me encontraba dormida, teniendo una pesadilla, donde un ser caminaba por la sala de mi casa, aproximándose a mi habitación. Esa cosa se asomó por mi puerta, y entonces desperté. Todo se encontraba a oscuras. Lo primero que hice al despertar, fue voltear a la puerta que se encontraba frente a mi cama. Con total alivio, no había dicha cara, pero el ambiente se sentía igual o peor que en el sueño. Esa sensación de saber que alguien o algo está ahí, en la misma oscuridad que tú, observándote con una mirada penetrante. Por lo regular, no me gusta despertar por las noches, pues le temo a la oscuridad y a sus misterios. Así que, cerré mis ojos muy fuerte, deseando quedarme dormida nuevamente. Pero eso, no sucedió. De repente, sentí como todo mi cuerpo se paralizaba. Cabe resaltar, que en mis 18 años que tenía, nunca había experimentado esa sensación. Ahí me encontraba, en medio de esa densa oscuridad. Y de repente, comencé a sentir como mi cama se elevaba, y yo con ella. Ya levitando sobre el aire, la cama comenzó a girar lentamente en su lugar, y yo con ella. Lo primero que pensé fue, voy a caerme. Así que trataba de aferrarme lo más que podía a las colchas de mi cama. Pero, entre más intentaba sujetarme, más sentía la sensación de que me despegaba de la cama y caería. Así que, con todo el miedo, decidí no aferrarme y quedarme tranquila. Y con eso, la sensación de caerme desapareció. De pronto, la cama giró 360 grados. Pero, esta no paró. Continuó girando una segunda vez. Yo estaba incrédula, y solo quería que parara. Dicho movimiento, era muy lento y cansado. Pues, cada vez que quedaba boca abajo, sentía como mi cuerpo se cansaba. Como si estuviera haciendo esfuerzo por no caerme. Aunque no podía agarrarme de ningún lado, estaba a merced de esa fuerza extraña, e incomprendible para mí. La segunda vuelta de la cama, terminó. Y la cama descendió. Yo, toda confundida, sin saber lo que había pasado, permanecí inmóvil. No intenté descubrir si mi cuerpo ya era capaz de moverse. Lo único que hice, fue abrir mis ojos. Y de reojo, vi como algo se asomaba por mi puerta y caminaba hacia mi cama. Ese algo parecía ser una niña por su tamaño. Se paró al lado de mi rostro. Su altura quedaba justo al ras de mi cama. Esta me habló, pero no le comprendí. Solo supe que el inicio de lo que decía, comenzaba con la letra A. De ahí en más, no identificaba sonidos, ni palabras. De golpe, todo se esfumó. La niña, el miedo, mi conciencia. Y quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente, en cuanto desperté, mi primer pensamiento, fue todo aquel suceso. Volte a la pared. Y no comprendí, como la cama pudo dar vueltas, sin rayar la pared. Pues las patas de la cama, no hubieran cabido en ese espacio tan pequeño. Mi conclusión fue, que había experimentado una parálisis del sueño. Otros conocedores del tema, me dijeron que fue un desprendimiento astral. Pero, ¿y la niña que vi? Tal vez me quería dar un mensaje, de otra dimensión. La verdad, es que tuve una experiencia, realmente misteriosa. Queremos que tus historias y experiencias, se escuchen en nuestro canal. Así que, mándalas a nuestro correo.